El jurado del XV Premio Internacional de Periodismo, Julián Guita Parrado, ha decidido hoy por unanimidad conceder este galardón a la periodista nicaragüense Patricia Orozco. El jurado ha valorado su amplia trayectoria profesional, en la que siempre ha apostado por un periodismo comprometido y valiente, con perspectiva de género, en defensa de los derechos humanos, la justicia, social y la igualdad. El jurado ha destacado también su lucha por seguir informando sobre la situación de su país, lo que le ha valido continuos ataques, hostigamientos, amenazas y detenciones que le han llevado al exilio. Pese a las amenazas, Patricia Orozco, que perteneció al Frente Sandinista, no ha dejado de realizar su trabajo crítico y firme con los valores de la democracia, tanto a través del medio radiofónico Onda Local y absoluta referencia en su país, como posteriormente a través del medio digital Agenda Propia Nicaragua, fundado por ella. A sus casi 65 años y ante la inminencia de su atención, Patricia Orozco ha tenido que salir de manera clandestina del país, arriesgando su vida. Su trabajo constituye una importante aportación sobre la situación de Nicaragua, donde la libertad de expresión fue abolida hace tiempo. Patricia Orozco comenzó su actividad profesional en 1976 como locutora de Radio Amor y ha trabajado en numerosos medios, entre ellos la mítica Radio Sandino, de la que fue subdirectora. Su trabajo es el ejemplo de un compromiso fiel con el periodismo ético y valiente que lucha por los más altos valores de la democracia y la igualdad. Córdoba, 4 de marzo de 2022.